Sí estamos teniendo, pero viste que hemos detenido ahorita a bastantes gentes, 250 detenidos en el último mes, que van desde el robo de coches, que ahí detuvimos una bandita que nos había estado pegando de robo de coches, los que nos dan cristalazos, asaltos, todo eso, hemos estado trabajando en ese sentido. Entonces, si lo estamos combatiendo, estamos tratando de erradicar esa situación ahí en la zona centro. Y bueno, con tantito empeño que sigamos poniéndole a las cosas, creemos que vamos a tener resultados buenos. Reaccionaremos de acuerdo a las necesidades, o sea, el operativo de Sembrino tendrá sus características, sus puntos de atención, igual que ahorita, por ejemplo, que se acerca la temporada del Día de Muertos, también tendremos nuestros puntos de acción en la zona de Panteones y eso.